Lola Índigo vuelve a tierra de talento a través del desafío de las hermanas Sara y Julia. Este desafío nos lo hemos llevado a nuestro terreno y lo que vamos a hacer es sorprender. ¿Cuál creéis que es el punto fuerte que traéis hoy para sorprender? La primera parte, como es más lentita, la hacemos con nuestros instrumentos, la viola y el piano. Y luego ya rompemos y bailamos y todo. ¿Qué creéis que es lo más complicado que tiene vuestro número? Las canciones de Lola Índigo tienen muchísimo ritmo y vamos, nos ha costado tela encontrar una que cantándola lento nos pareciera una cosa muy extraña. Además le habéis dado una vuelta a la canción. Hemos transformado la canción totalmente. ¡Qué gusta! Lo hemos trabajado muchísimo, muchísimo y bueno, esperamos que nos salga todo muy bien. Vaya número completo os habéis currado donde vamos a ver muchísimas cosas. Yo espero que les sorprenda a la gente todo lo que tenemos preparado. Chicas, concentración, alegría y energía y a tu infa.